Y vámonos a información sobre el COVID-19. Fíjese que la pandemia de COVID-19 ha matado a casi 6 mil oaxaqueños en dos años y a más de 85 mil personas se han infectado de este virus tan terrible desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta la fecha. Es Iván Castellanos quien tiene la información. Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 en Oaxaca se han registrado 5 mil 667 fallecimientos y se tienen 85 mil 301 casos positivos de la enfermedad en el acumulado. En tanto, tienen registrados 4 millones 125 mil 388 casos de contagio en México con 1 millón 554 mil 627 de ellos actualmente activos y 300 mil 334 fallecidos de acuerdo al último corte. Las regiones de México que están viéndose más afectadas por el impacto del coronavirus son la Ciudad de México con 1 millón 41 mil 573 contagios y 40 mil 376 muertos, la más afectada del país en este momento. Le siguen el Estado de México con 393 mil 546 contagios y 44 mil 896 personas fallecidas, así como Nuevo León con 217 mil 873 contagios y 13 mil 773 fallecidos. En Oaxaca en el último corte se contabilizaron 90 casos positivos de COVID-19 sumando 85 mil 391 positivos acumulados. La cifra de decesos se mantiene en 5 mil 667 al no reportarse ninguna pérdida humana al último corte.